Hoy, en El Explicador, las raíces de algunas plantas son especialmente efectivas para extraer nutrientes de terrenos empobrecidos. Este conocimiento tiene un enorme valor para los esfuerzos de recuperación ambiental y para la agricultura moderna. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, nuevas observaciones sugieren que la gravedad no funciona exactamente como lo previsto por la teoría de la relatividad. Las consecuencias podrían ser literalmente cósmicas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.